El tráfico de cocaína desde Venezuela a los Estados Unidos está aumentando, incluso cuando el país colapsa. Y Estados Unidos y otros funcionarios regionales dicen que es la élite militar y política de venezolanos que están facilitando el paso de drogas en el país en cientos de pequeños aviones sin marcar. Una investigación de CNN de meses de duración trazó la ruta hacia el norte de la cocaína desde las tierras de cultivo donde gran parte de ella se cultiva en Colombia, y descubrió que el número de presuntos vuelos de drogas desde Venezuela ha aumentado hasta un 50% de 2017 a 2018, según un funcionario de los Estados Unidos de un dos vuelos por semana en 2017 a casi todos los días en 2018. Este año, el mismo funcionario ha visto hasta cinco vuelos nocturnos en el cielo a la vez. Aviones cargados con cocaína colombiana solían apartarse de las remotas regiones de la jungla meridional de Venezuela. Ahora se alejan de la región noroeste más desarrollada del país para reducir su tiempo de vuelo, los Estados Unidos y los funcionarios regionales también lo dijeron. Los funcionarios involucrados en la lucha contra el comercio mortal describen un sistema de mensajería ridículamente rentable para el gobierno venezolano. Los traficantes de drogas son cada tanto más explotadoras de la complicidad de las autoridades venezolanas, y más recientemente el vacío de poder, dijo un funcionario de los Estados Unidos. Cada cargamento de cocaína de Sudamérica es tan lucrativo que los aviones que vuelan los traficantes son baratos en comparación. La mayoría se utilizan una sola vez y luego se desechan o se incendian al llegar. Una fracción considerable de los beneficios van a los países a través de los cuales pasan las drogas, desde las selvas de Colombia a través de Venezuela y a menudo a la costa hondureña. Un mapa de radar confidencial de 2018 Estados Unidos muestra las rutas de los aviones vistos por CNN, muestra su salida del noroeste de la región Zulia de Venezuela, su pasaje al norte del Caribe, y luego su abrupto giro hacia el oeste hacia sus destinos en las remotas tierras de cultivo de Guatemala, en la costa hondureña, y algunos en el Caribe. A partir de ahí, las drogas se envían a México y luego se distribuyen a las ciudades americanas. Un funcionario de los Estados Unidos estimó que en sólo en 2018, 240 toneladas métricas de cocaína cruzaron a Venezuela desde Colombia para hacer voladas fuera del país. Otros funcionarios involucrados en la lucha contra el tráfico de drogas dijeron que la estimación era conservadora. Tanto la cocaína colombiana pura, cuando se corta y se distribuye, podría obtener alrededor de 39 mil millones de dólares en las calles de los Estados Unidos. Según una estimación de la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de Drogas para CNN, los funcionarios estadounidenses expresaron recientemente su preocupación de que una propuesta de prohibición del presidente Donald Trump sobre todo tipo de ayuda a Honduras, Guatemala y El Salvador crearía una bonanza entre los traficantes dirigidos por Venezuela, ya que la ayuda estadounidense a estos tres países centroamericanos están dirigidos específicamente al comercio de cocaína. En este momento, It's Wide Open, dijo un agente de la ley de los Estados Unidos en los E.U. punto, entonces esto será libre para todos. Años de acusaciones. Durante años, Estados Unidos ha acusado a altos funcionarios venezolanos de tráfico de drogas. El acelerado comercio de drogas de hoy es un síntoma de la urgente necesidad de efectivo dentro de la desmoronada economía de la hiperinflación de Venezuela, y la corrupción desenfrenada entre los altos funcionarios del gobierno de Maduro, dijeron varios funcionarios. Los funcionarios colombianos que rara vez serían citados en el expediente también dicen que el contrabando de drogas ha involucrado recientemente al grupo guerrillero de izquierdistas de Colombia ELN trabajando con el ejército de Maduro. En 2017 el ex vicepresidente Tarek El Aysami fue sancionado por el Tesoro de Estados Unidos en 2017 por supervisar o poseer parcialmente los envíos de narcóticos de más de mil kilogramos de Venezuela en múltiples ocasiones. En marzo, el Aysami, ahora ministro de Venezuela para la industria, fue acusado en Nueva York por facilitar el tráfico de drogas. Él no respondió a los nuevos cargos, pero tuiteó dos días después de que fueron descubiertos. Leal siempre. Antiimperialistas siempre. Patriots siempre. Chavistas siempre. Vamos a superar. Diosdado Cabello, el líder de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y asediado el número 2 del presidente Nicolás Maduro, también fue sancionado en mayo de 2018 por ser directamente involucrado en actividades de narcotráfico. Él ha respondido que no hay evidencia de su participación en la trata, y dijo de las sanciones en su contra en general. Si hay políticos perseguidos, esos son los funcionarios venezolanos sancionados por los Estados Unidos. Puedes mantener tus sanciones. Muchos otros funcionarios venezolanos han enfrentado acusaciones similares en Estados Unidos, que el gobierno venezolano ha rechazado rotundamente. No han hecho comentarios a este informe, a pesar de varias peticiones. La lucha de Venezuela por el dinero en efectivo debido a la hiperinflación causada por la mala gestión económica, ha conducido a un aumento en los riesgos tomados por los pilotos, que otro funcionario estadounidense dijo, eran a menudo ex-pilotos comerciales de aerolíneas que utilizan para volar aviones de pasajeros. Treinta aviones se han estrellado aproximadamente en el último periodo de tres meses, de acuerdo con algunos informes, dijo un funcionario estadounidense. Las pistas secretas. CNN obtuvo acceso con la élite fuerza militar hondureña conocida como Fusina para visitar áreas de la región de Mosquitía de Hondura, donde los aviones de contrabando de drogas de Venezuela aterrizan en pistas secretas. Las marcas de aleta de cola en casi todos los aviones encontrados por CNN en Mosquitía muestran que se originaron en los Estados Unidos. El primer funcionario estadounidense le dijo a CNN que docenas de aviones habían sido comprados en subastas estadounidenses por compañías de Shell, y luego enviados al sur. Algunos de los aviones yacen dañados, oxidados y expuestos en el borde de las antiguas pistas improvisadas, inutilizables por grandes cráteres creados por explosivos militares hondureños. Otros estaban escondidos, sumergidos en la curva de un río, pero visibles desde el helicóptero. Los oficiales militares hondureños le dijeron a CNN que los traficantes habían logrado llegar a un acuerdo con los pescadores locales sobre cómo recuperar la cocaína perdida en accidentes o interceptaciones por parte de la policía. Si un contrabandista anticipa que puede ser atrapado, tira la cocaína por la borda, unida a un dispositivo de flotación. Estos lotes suelen pesar 30 kilos, y a los pescadores se les paga 150 mil dólares, si los vuelven a entregar a los cárteles. Si bien la asistencia tecnológica de los Estados Unidos ha contribuido a reducir el número de vuelos de drogas ilegales que salen del territorio colombiano a casi cero, los traficantes tienen una alternativa fácil justo al otro lado de la frontera en Venezuela. Uno de los problemas que enfrentamos es que la zona fronteriza es muy grande, el coronel colombiano Mauricio González le dijo a CNN. Hemos detenido los vuelos que intentan salir de Colombia con drogas, pero los narcotraficantes aprovechan las áreas que no podemos controlar. Cruzando la frontera. Las tensiones en curso, en las que Colombia ha reconocido al dirigente opositor de Venezuela Juan Guaido como su presidente interino, significaba que pocos funcionarios colombianos mencionarían a Venezuela por su nombre. Pero estaba claro que la mayor parte de la cocaína cultivada en Bichada es traficadas a través de la larga y porosa frontera este. La Fuerza Aérea Colombiana voló a CNN sobre la región fronteriza de Bichada en Colombia, para ver las docenas de trochas, o pequeñas vías, a lo largo de la cual se trata el polvo puro de cocaína o la pasta menos refinada. Los pequeños claros en el bosque donde se cosechan las hojas de coca, y pequeñas chozas blancas, sospechosas de ser laboratorios de cocaína, eran fáciles de detectar. Los helicópteros colombianos no pueden volar a más cerca de 5 millas a la frontera real de Venezuela, y permanecen por encima de 700 metros, para evitar arriesgar el fuego de ametralladora de los narcotraficantes a continuación. El helicóptero CNN voló en folletos caídos en las aldeas de abajo, alentando a los lugareños a respetar el ambiente en el que vivían, un código oblicuo para dar la espalda al narcotráfico. Una vez dentro de Venezuela, las drogas son luego remozada a través de puestos de control militares y escoltados o agitados por el ejército, alegan Estados Unidos y funcionarios regionales y varios desertores del ejército venezolano. Un desertor de la patrulla fronteriza venezolana le dijo a CNN que una vez su tarea fue elegir camiones que transportaban cocaína de traficantes y asegurarse de que pasaban por la frontera con rapidez. Dijo que esto sucedió tan a menudo como tres veces por semana, durante el periodo de cinco años que sirvió en la región fronteriza. Los coches que cruzaban con armas y drogas fueron recogidos camiones, el desertor le dijo a CNN, ocultando su identidad y ubicación por temor a represalias. Nos dijeron el color y modelo del camión, y cuando iba a venir, por lo general en poco después del amanecer o el atardecer.